El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informa las condiciones meteorológicas sobresalientes para el sector agropecuario. Para la semana del 3 al 9 de enero, se pronostica que el frente frío número 24 se desplace hacia el mar Caribe, dejando de afectar el territorio nacional. También se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal al noroeste del territorio nacional. Su masa de aire frío asociada ocasionará un descenso de temperaturas con presencia de heladas en la Mesa del Norte, así como rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua. Para este periodo, se esperan lluvias acumuladas en la semana de 50 a 150 milímetros al sureste de Veracruz, noreste de Oaxaca, norte y oriente de Chiapas, así como al oriente de Quintana Roo. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo en algunas regiones del sureste mexicano y menores al promedio en el resto del país. En cuanto a temperatura máxima, se pronostican valores entre 35 y 40 grados Celsius al sur de Colima, centro de Michoacán y en sus límites con el estado de Guerrero. Para temperaturas mínimas, se pronostican heladas con valores entre menos 10 y 0 grados Celsius al norte de Baja California, noroeste de Sonora, occidente de Chihuahua y regiones montañosas de los estados de Durango y Zacatecas. Valores entre 0 y 5 grados se esperan en el resto de la Mesa del Norte, Mesa Central y noroeste de Oaxaca. Para la semana del 9 al 15 de enero, se pronostican lluvias acumuladas en la semana de 50 a 150 milímetros en la vertiente del Golfo de México desde Tamaulipas hasta Tabasco, así como al norte de Oaxaca, norte de Chiapas y oriente de la península de Yucatán. Con lo anterior, se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo en regiones del sureste mexicano y menores al promedio en el resto del país. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional.